A ver, que no pase el perro, que no desconecte nadie. Te digo que por aquí anda lloviendo, eh. Te digo que por aquí anda lloviendo para que vayas haciendo gárgaras al medio tiempo. Cuidado con esta pelota. ¡El remate! ¡Gol! ¡De Tepatitlán! Otra vez balón al espacio. Ante la salida del guardamé...